¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para semejante festejo fue haber ganado el partido. ¡Mirá lo que pasaba! ¡Suscríbete al canal! El Mario Alberto Kempes explotó de alegría gracias a las 60.000 almas de talleres. El club cordobés cumplió 100 años de vida y lo celebró a lo grande. Derrotó 1 a 0 a Pachuca en un amistoso. Lo hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¡Apapador! ¡Apapador! ¡No me estás matador! ¡Apapador! 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 ¡ No te vayas, matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo mejor Que suenan, son balas Me alcanzan, me atrapan Resisten, víctor jala No callan No callan No callan No callan Balas de paz, balas de justicia, son la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto, ay Dios, Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor, marador, marador, si todo estuviera mejor A donde vas, mandador, mandador, oh yeah, mandador, mandador Hey, hey Hey, hey Hey, hey Oh, soy, 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 ay, hey 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!